hola bienvenidos bienvenidas a mi cava en esta ocasión vamos a platicar de un whisky que en lo particular me ha gustado muchísimo a lo largo de varios años desde que lo conozco es un single malt de los más conocidos también que pueda existir dentro de los single malts y bueno cada vez se pone más de moda se llama The Balvin Doublewood 12 años este es un single malt de Speyside en específico del pueblo de Doofetown de William Grant y ahorita vamos a platicar un poco más de ello si buscas un single malt para tener en tu cava para beber al final del día o para ocasiones especiales te lo recomiendo ampliamente no te va a defraudar es un whisky muy sabroso es un whisky que te da sabores interesantes que inclusive te permite ponerle un poco de agua que te puede permitir que si un poquito de hielo pero que a la larga este te va a dar una sensación de conocer más aprender más y disfrutar más los single malt vamos a platicar un poco antes de entrar a lo técnico de la introducción de este whisky muy bueno para las tardes como les digo ahorita que ya están las navidades quieres terminar tu día bien quieres hacerlo un poco especial este whisky está hecho para eso precio de 50 a 60 dólares es una muy buena inversión insisto te lo recomiendo 12 años de duración 10 años en barrica de bourbon y dos años en barrica de sherry de jerez para hacer los 12 años vamos a tener entonces sabores avainillados con un poquito de pasas o de frutos rojos dentro de lo que serían las apreciaciones y las notas está a 43 grados de alcohol nos estamos alejando de los 40 grados comerciales y normales de muchos de los destilados ahora sí lo técnico la nariz desde que tú lo abres te llegan los sabores a madera azúcar canela vainilla nuez que a veces en vez de nuez me sabe me huele un poco más a pie de nuez porque hay un poco de maple por ahí también metido y cuando lo pruebas en la boca vainillas canela madera oscura pimienta un poco de turba un poco de humo un poquito a poquito pasas ciruelas las negras floral manzanilla con un final medio con madera especies caramelo chicloso dulce el final es seco pero es un whisky muy amable cremoso suave está perfecto para estarlo tomando solo vamos a poner un poco de agua poquito no hay que verlo demasiado se acentúa lo floral la vainilla la canela sin embargo las ciruelas y las pasas se me fueron la madera se nota más y se vuelve un poco más seco el final por lo mismo a mí me gusta tomarlo solo 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 este a veces cuando hace mucho calor le pongo medio hielito más que para aguar lo para enfriar lo este no me gusta mucho meterle agua pero bueno eso soy yo ustedes son libres de hacer con su whisky lo que ustedes más les plazca mientras no voy a seguir disfrutando y la productora sigue de ausente hay que aprovechar les platico las notas interesantes de la destilería William Grant fundó esta destilería de Balvin en 1892 ese mismo año fue el primer juego de basquetbol para aquellos deportistas yo no y si William Grant te suena familiar pues efectivamente es el fundador de de Glen Fiddick que lo hizo varios años antes de hecho estas casas se ayudan mutuamente en cuanto a logística esta destilería de Balvin 1.5 millones de galones al año y aún así es de las pocas casas de las pocas destilerías en donde manejan todo el proceso de inicio a fin todo bajo ellos mismos bajo su control tienen sus propios barriles su propia cebada sus propios cuartos de malteado de la cebada obviamente a veces recurren a otros insumos externos de Glen Fiddick o de alguna otra destilería pero vaya en estos whiskeys y sobre todo cuando vas subiendo de niveles pues vas encontrando que cada vez más son los factores propios que estuvieron involucrados dentro de toda la fabricación y bajo los ojos de la misma destilería de Balvin puntos finales bueno históricos 1971 es el primer whisky Balvin single malt que sale a la venta 1993 nace el Doublewood 12 años yo lo conozco desde el 2008 David Stewart que es su Master Blender toda una leyenda este en el mundo de los whiskeys te recomiendo que leas su su biografía sus apuntes en Wikipedia bueno se une en 1974 en el 74 con De Balvin como Master Blender una persona muy creativa y que en 1983 inaugura lo que se llama la doble maduración que en ese entonces no existía era algo totalmente nuevo que era precisamente que a lo largo de la vida de un whisky y de su maduración se cambiara de barricas para poder pues contribuir a los sabores de una manera más interesante premios ha ganado varios premios en el ISC en el International Speed Challenge del 2019 ganó medalla de plata el BTI le da 90 puntos y en el WNSC ganó oro en el 2016 trofeo al Single Malt con 15 años o menos muy bien como ven también ha ganado sus premios y cada vez está ganando más adeptos yo te lo recomiendo ampliamente como te decía al inicio si puedes hacer inversión tenla en tu cava no te vas a repetir yo en lo personal siempre mantengo una permanentemente desde el 2008 es un whisky que me ha agradado bastante muy bien pues muchísimas gracias gracias por estar conmigo gracias por sus sus cartas sus comentarios por sus likes gracias por suscribirse y bueno en salud de la productora que lo siguen disfrutando no te vas a repetir no te vas a repetir gracias